qué onda cómo están mis compas el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre un seminito que me pidió un camarada hace que será no sé hace un chiquito bueno el chiste es que me pidió hacer un darter y es muy bueno hacer un darter porque porque es un señor que no se necesita no tiene palita no tiene ya nada con su propia con la forma de su cuerpo y además por la forma que tiene la cabeza la formita ese que tiene ahí hace que la función de la paleta de los minos más o menos trabaja como un vino por la forma que tiene en la cabecita son muy buenos donde los primeros señores que yo comencé a hacer por eso por la simplicidad que no ocupaba muchas cosas consiguiendo el acrílico y esas cosas entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la forma de dibujarlos como vieron aquí yo lo dibujé así a mano alzada solamente tomar la distancia de 8.5 centímetros y nada pasamos después dibujarlo lo recortamos con seguita con lo que tenga ser mucho seguita o desbastarlo con alguna lima con lo que tenga cada uno va a trabajar con la con las herramientas que tenga entonces de largo tiene 8.5 centímetros y de ancho es de un centímetro aquí yo más o menos hice bueno primero marcó la lo que es la mitad de los dos lados del señuelo para guiarme entre más simétrico es mejor a la simetría tiene mucho que ver en la fabricación de señuelos entonces como vieron aquí marcó cuatro centímetros de la cola hasta el centro que es lo que va a ser la parte trasera del señuelo y lo marcó y después yo le quito el exceso con un un exacto un cúter un cuchillo o cualquier cosa y entonces le damos le damos que obtengamos la la forma una cosa importante sus cúter sus navajas tienen que estar bien afiladas para facilitar nuestro trabajo si no no le sacamos pues no se entierra además el cúter porque cuando no tiene filo el cúter tiene como a dificultarnos el trabajo y se mete no hace el corte bien pues no se explicarme pero no nos dificulta mucho el trabajo entonces hay que tener bien afiladas nuestras navajitas después de que hicimos el y ahora tenemos la forma vamos a desbastarle todas las esquinas los que ya han visto los demás vídeos o que han visto otros vídeos de cómo fabricar señuelos es prácticamente el mismo el mismo patrón no aquí lijamos hasta contener la forma ya y en las esquinas están desbastadas de una forma redondeada la inclinación de la cabeza la que hace la forma de la paleta es de 45 grados aproximadamente ahora lo que vamos a hacer es marcar el canal por la parte central del señuelo a lo largo y comenzar a hacer el alma de acero el alambre aquí lo puse en cámara rápida porque ya en varios vídeos se ha visto como se hace pero igual para que tenga una duda puede ponerlo en cámara lenta y verlo apreciarlo con más más calma después de que ya lo hicimos vamos a presentarlo en el señuelo para ver cómo queda ya que vemos que queda queda de la forma que creemos lo que vamos a hacer es echar unas gotitas para que no se nos mueven el señuelo el alambre y no nos dificulta el momento de echarle el acerrín que tengamos por ahí o el bicarbonato en este caso yo estoy utilizando el bicarbonato el bicarbonato en este caso y aquí estoy marcando donde van a ir los los plomos con trapez o un balín si tienen ustedes balines para ponerla balines yo le puse plomo derretido, si no tienen donde derretir el plomo, hay que cortar unos trocitos y en un video yo lo hice con unas pinzas, irlo moldeando para churar el plomo hasta que quede una forma, cuando va a quedar una forma redonda bien hecha, pero cuando entre al agujerito que vamos a hacer, con eso no funciona aquí estoy haciendo con el taladrito de las cuencas donde van los ojos, después vamos a marcar lo que van a hacer sus agallas aquí vamos a, igual a tallarlas a mano, con igual con el pute aquí si tu compitas es meramente estético, el agallado es estético, no es necesario que se lo hagan si gustan hacérselo pues adelante, es más ni los ojos necesitas, solamente dibujen, si no tienen con que hacérselo no pasa nada dibújenselos y ya hay que tomar nuestro tiempo para esto, lleva un rato, abarcar un señuelo tiene sus detallitos, ahí hay que, hay que que nos quede lo mejor posible bueno ahí ya, ahí ya quedó, listo para la pintura la pintura ya es a gusto de cada quien, que tenga aerógrafo, que le da con el aerógrafo, que tenga pinceles, con pinceles, que tenga con lo que tenga como en el video pasado, no se rompa la cabeza, que a mi no me va a quedar bonito, pero ahí ya vieron que se puede pintar con lo que tenga la mano que la pase muy bien señores señores, yo aquí, le puse ese holográfico, me acaba de llegar y yo lo, pues se lo puse ahí encima para calarlo pero no iba a llevar, se lo puse nomás en una parte, como lo digo para probarlo así es como nos te doy el señuelito muy bonito le doy aquí como como trabaja ahí le doy pequeños tirones con la con la puntita y así es como nada pues como siempre muchas gracias por el video muchachos, ojalá les agrada y les dejo unas fotitos de lo que fue la salita de pesca bueno, se está llenando los ojitos de pera vamos a ver cuánto más sale, está el primero ahí salió otro parece que está más chiquito el tercero cuarto este güey este sí de la madre necesito que ha salido aquí hay los ojitos 1,7 ya le cambiamos la mano acá brillante y e y y y y y y y y